Los representantes de los gremios productivos lamentan que nuevamente el país atraviese por una fuerte crisis que afecta directamente al bolsillo de cada ecuatoriano. El Comité Empresarial resaltó que en ventas por cada hora de apagón, Ecuador pierde 20 millones de dólares. El Comité Empresarial ecuatoriano ya hizo sus cálculos del efecto que tendrá para la economía del sector productivo los racionamientos eléctricos. Las ventas en abril se proyectaban en 15 mil millones de dólares a nivel nacional, diariamente se estiman 550 millones de dólares en ventas cada día. Entonces se podría hacer un cálculo, una estimación y se puede hablar de pérdida en ventas de 20 millones de dólares que se darían, digamos, por cada hora de apagón. Por eso dejar de laborar para los productores, distribuidores, importadores, exportadores y comerciantes en general no es una opción. Por ello buscan alternativas. Hay que seguir generando empleo, definitivamente suspender una jornada es un golpe y definitivamente no es lo que necesita nuestro país. Cada empresa está buscando la manera de ajustarse y de poder sobrellevar esta situación, porque no todos los sectores funcionan de la misma manera. A algunas industrias les conviene mejor que no hayan tantos cortes, sino que menos cortes alargados. A otros sectores les conviene de otra manera, entonces hay que buscar cuál es ese mecanismo para que el impacto sea lo menor posible. Por ahora mantienen reuniones con las autoridades gubernamentales, con el fin de que los problemas provocados desde el sector público no hagan quebrar a las empresas y emprendimientos que invierten su plata en el sector privado. Lo que pasa es que quejarse no nos sirve mucho, lo que queremos es solucionar las cosas. Por eso nuestra postura en estos momentos es ayudar. Sabemos que hay un problema y lo que estamos exigiendo es lo necesario para resolver el problema de la mejor manera. Y lo que queremos es que haya esa claridad, que haya esa fluidez en la información, que haya esa programación para que el sector productivo no sufra y así no sufra.